Recuerden utilizar el mejor código de creador, X de Slayer60X. ¿Qué onda amigos de YouTube? Soy de Slayer60X y sean bienvenidos a la guía completa de desafíos, misiones legendarias de la semana número 10 de Fortnite. Vamos a hacerlos muy fácil y rápido. Desafío número 1. Recibe órdenes de Sloane a través de un teléfono público. El desafío más repetido de toda esta temporada. De hecho, muchachos, simplemente ya lo saben si han visto mis guías, recomiendo caer directamente en esta zona de lo que sería Costa Crayente. Y aquí encontramos este teléfono público. En realidad lo podemos realizar en cualquier teléfono público. Este la verdad es que me gusta ya que está muy alejado, pero vayan a cualquiera para realizarlo. Desafío número 2. Inflige daño a un oponente en la zona de abducción de Pantano Pegajoso. Así que vámonos directamente a Pantano Pegajoso y directamente aquí es en donde podemos realizar el desafío. Únicamente con uno de daño nos va a estar contando la zona de abducción. Directamente es esta. Así que es muy, muy sencillo, muchachos. Simplemente agarren cualquier arma y listo. Cuando vayan cayendo enemigos, les recomiendo de hecho hacerlo a inicios de semana para que sea mucho más fácil. Ahora, en teoría también están estos NPCs que son los de espectro y sombra. Y normalmente cuando hay NPCs también nos cuenta directamente el daño a un oponente. Sin embargo, de todos modos, como dice, el desafío es un oponente que sería un jugador convencional. Pero no está de más probarlo directamente con estos NPCs. Así que también es una buena opción directamente irlo a probar. Únicamente necesitamos daño, así que no duden en el momento que veamos a un enemigo en dispararle para completar este desafío. Un desafío legendario extremadamente sencillo. Desafío número 3. Recoge un agarratrón. Muy sencillo el desafío. De hecho, el agarratrón es un item que ha salido ya en semanas pasadas directamente en Fortnite. Ahora, yo recomiendo caer en alguna de las naves no rizas, que son estas naves que aparecen en el mapa. Ya que normalmente aquí en los cofres es en donde podemos encontrar el agarratrón. No necesariamente tienen que ir a esta zona. Con que simplemente estén jugando Fortnite, tarde o temprano van a encontrar este item. Y simplemente con agarrarlo, con que lo encontremos, vamos a completar el desafío. Muy sencillo, obviamente. Desafío número 4. Coloca cámaras de video en diferentes ubicaciones de aterrizaje de las naves. Vámonos directamente a estas ubicaciones. Son las más sencillas. Necesitamos un total de tres cámaras. La primera la podemos encontrar en Ciudad Comercio. Específicamente aquí se las estoy mostrando con lo que es un grafiti. Ustedes simplemente vayan cuando los desafíos ya están activos. Y en esta zona hay que interactuar con el botón de acción. Vámonos a la segunda ubicación, que son ubicaciones diferentes. Así que, de alguna manera, tenemos que irnos ahora a la zona de albercas adormecidas. Aquí encontraremos otra cámara de video que también vamos, obviamente, a interactuar con el botón de acción. Aquí a las afueras de albercas adormecidas, específicamente en estas rocas, vamos a encontrar la segunda cámara. No necesariamente tiene que ser en este orden. Pueden hacerlo en cualquier orden. Sin embargo, yo recomiendo, obviamente, si quieren hacer los desafíos muy fácil y rápido, seguir en detalle esta guía directamente. Ahora, muchachos, vámonos a la tercera y última ubicación para este desafío, que sería muy cercano a Campo Calígine. Aquí encontraremos la tercera y última cámara de video que, de alguna manera, nos va a funcionar para el desafío. Específicamente aquí a las afueras, en esta pequeña colina, simplemente van, interactúan y listo. Ahora sí estaríamos completando el desafío. Son un total de tres cámaras las que necesitamos para este desafío. Muy sencillo, obviamente, cuando conocemos las ubicaciones exactas. Desafío número 5. Visita un platillo abductor. Muchachos, los platillos abductores son los que van apareciendo directamente en el mapa. Normalmente van cambiando. Obviamente aparecen en las zonas principales, pero aparecen en el mapa con esos símbolos. Son los platillos bastante grandes. No tiene mayor explicación. Simplemente hay que ir a uno de estos y nos estaría completando el desafío. Muy sencillo. De hecho, simplemente, como no hay tanta gente que, de alguna manera, están cayendo en estos platillos abductores, hacen estos desafíos para que suba la cantidad de gente que los visita. No tiene mayor explicación. Les repito, simplemente chequen el mapa a inicios de partida, porque estos platillos no necesariamente aparecen siempre en el mismo lugar. Sino van cambiando, pero están siempre en las ubicaciones con nombres principales de Fortnite. Desafío número 6. Visita la fábrica de sorbete a bordo de la nave Norrisa. Muchachos, vamos nuevamente a estas ubicaciones en donde podemos encontrar las naves convencionales, las naves abductoras, y vamos a dejar que nos abduzcan. ¿Cómo es esto? Simplemente esperen directamente en esta zona, empieza a aparecer el rayo, déjense ahí unos buenos minutos, y listo. Ya que nos mete a lo que sería la nave Norrisa, ahora sí, como vemos, ha cambiado. Y ahora tenemos la fábrica de sorbete. Así que nos tenemos que dirigir a la fábrica de sorbete, que es prácticamente el edificio principal de en medio. Esta fábrica que antes estaba directamente en la zona de Pantano Pegajoso, ahora la podemos encontrar en la nave Norrisa. Así que listo, simplemente hay que visitarla. Entrando una vez, aquí ya nos va a estar contando este desafío. Muy, muy sencillo, simplemente hay que dejarnos abducir. Así que quiero que en este momento se suscriban al canal si aún no están suscritos. Síganme en las redes sociales, me encuentran como Deslay Rezanta en todos lados, Facebook, Twitter, Instagram. Estos fueron los desafíos, misiones legendarias de la semana número 10. Recordemos que también hay misiones épicas, y también las misiones de Superman, todas ya subidas en mi canal. Es por eso que es muy importante que se suscriban. Soy Deslay Rezanta, comportan este video con sus amigos para que puedan realizar los desafíos fácil y rápido. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Y gracias!